La luz llegó a nuestro corazón De paz y amor nos llena Gobernará con gracia y con poder Por siempre reinará Admirable y eterno, príncipe de paz Sea a ti toda honra, poder y majestad No soy Jesús el Rey Es nuestro salvador Emmanuel Dios con nosotros es Jesús el Rey Es nuestro salvador Emmanuel Dios con nosotros La luz llegó a nuestro corazón De paz y amor nos llena Admirable y eterno, príncipe de paz Sea a ti toda honra, poder y majestad Nació Jesús el Rey Es nuestro salvador Emmanuel Dios con nosotros Admirable y eterno, príncipe de paz Sea a ti toda honra, poder y majestad Nació Jesús el Rey Es nuestro salvador Emmanuel Emmanuel Dios con nosotros Es Jesús el Rey Es nuestro salvador Emmanuel Dios con nosotros Es Jesús el Rey Amén Amén